Vamos a tratar dos asuntos. Hoy miércoles corresponde a quién es quién en las mentiras de la semana, que cada vez son más las mentiras, llueven mentiras, hay tormenta de mentiras, porque hay medios que son fábricas de mentiras y de manipulación, medios de información, prensa escrita, radio, televisión, conductores de radio, conductores de televisión, y también robots manejados, operados, aceitados con mucho dinero en las redes sociales, en las benditas redes sociales. Pero en fin, así están las cosas y hay que estar por eso informando. Esa es la mejor defensa, el estar aclarando las mentiras de nuestros adversarios. Por lo general es el bloque conservador, con su grupo de élite, este supremo poder conservador que tiene voceros, tiene intelectuales, ya me cuesta trabajo decir intelectuales, porque quien se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación y el talento, que es lo que ha venido pasando. Además, en el periodo neoliberal, como parte de la decadencia, no surgieron nuevos y buenos escritores. No se puede comparar a Cosío Villegas con Krause. No se puede comparar a Francisco Bulnes, que era muy racionario, conservador, energúmeno, políticamente hablando, con Krause. Y desde luego no se puede comparar a Lombardo con Héctor Aguilar Camín, ni mucho menos con Lucas Salamán. Y mucho menos con Justo Sierra. Entonces, es la decadencia para lo que son buenos estos intelectuales del neoliberalismo, es para hacer dinero. Yo estoy seguro que no hay en la historia de México intelectuales que hayan hecho más dinero que Aguilar Camín y que Krause. Ayúdenme. A ver si don Daniel Cosío Villegas, don Jesús Silva Gerso, don Jesús Reyes Heroles, eran intelectuales y además en el caso de don Jesús Reyes Heroles, político. A ver si acumuló el dinero que tiene Krause o el dinero que tiene Aguilar Camín. Y ya no hablemos del dinero de lo de Mola, ¿no? Porque ese ni siquiera este es intelectual. Si acaso periodista y forzadito el llamarle así. Porque el periodismo es un noble oficio. Entonces, vamos a ver quién le va a hacer.